... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 empezará con una entrevista a un personaje de la vida nacional que ha sido sindicalista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro de Trabajo, gobernador, diplomático y en la actualidad el vicepresidente de la República. Hablamos de Angelino Garzón. El vicepresidente Garzón nos hablará esta noche de su futuro político, del proceso de paz, de la reforma pensional, de la administración del presidente Santos y por supuesto de por qué razones dice que en la casa de Nariño de pronto no le paran bolas al vicepresidente. Ese será nuestro primer tema aquí en 360. Y nuestro segundo debate de esta noche será el anuncio de las liberaciones de los uniformados secuestrados por las FARC, que algunos sectores critican por considerar que no son actos humanitarios, sino simples shows de propaganda de esta organización. Entre el jueves y sábado volverían a la libertad los dos policías y el soldado secuestrados en días anteriores por columnas de las FARC. El acto será guiado nuevamente por la ex senadora Piedad Córdoba y el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Hasta cuándo seguiremos viendo los colombianos liberaciones de este tipo, controvertidas y a cuenta gotas? Ese será nuestro tema de debate aquí en 360. Y no se vayan, porque ya en segundos empezamos la entrevista con el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. Y le doy la bienvenida de inmediato a 360, señor vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. Señor vicepresidente, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, muchas, muy buenas noches y gracias por invitarme a este programa. Y mi saludo fraterno para todo el equipo periodístico de 360 grados, una visión global de la noticia, y también a todo el equipo de Cable de Noticias. Primero, qué gusto verlo en recuperación y verlo como está. Eso da una gran satisfacción. Y además, aprovecho y le pregunto, he escuchado que está y le sienta mejor el clima caliente. Es decir, ¿está pensando en este frío bogotano ya a futuro volver a Cali? ¿Le gustaría? Pues yo llevo viviendo en Bogotá 37 años. Y obviamente que nací en el Valle del Cauca, en Buga, y fui gobernador del Valle del Cauca del 2004, el 2007, y me tocó vivir durante ese periodo en Cali. Por lo tanto, yo soy amante del clima caliente, claro, y me ayuda mucho para mi recuperación motriz. ¿A que podríamos decir que sí? Mire, ¿cómo ha sido este proceso de recuperación? Tengo que preguntárselo porque siempre he pensado mucho en eso. Muchos indolentes fueron muy crueles con usted pidiendo su renuncia cuando usted se estaba muriendo. ¿Cómo ha sido políticamente tener que manejar eso? Primero, pues, yo soy una persona que reconozco como estoy recuperando mi capacidad motriz. En esta es cuando hay que cantar victoria desde todos los días. Y obviamente que me considero una persona en condiciones de discapacidad, pero no un incapacitado. Yo soy el primero en reivindicar que todas las personas discapacitadas pueden gobernar bien nuestro país, pueden gobernar bien un municipio o una región. Y por lo tanto, le doy gracias al Dios de los cielos, al Señor de los milagros de Uga y a la Virgen de los Remedios de la Guajira, por mi recuperación, a los médicos y médicas sultantes, a los terapeutas hombres y mujeres de la Universidad de La Sabana, a mi esposa Monserrat Muñoz, a mi hija Ángela, a mi hijo Nicolás, y a todas las personas de la Vicepresidencia de la República, del Gobierno Nacional que me han acompañado, de mi equipo de seguridad de la policía y el personal de los enfermeros de la policía que han sido decisivos. Yo soy disciplinado en la búsqueda de mi recuperación en materia de salud y de mi esposa Monserrat Muñoz. Esa es mi prioridad en este momento, la recuperación de mi salud y de mi esposa Monserrat Muñoz. Está por encima de cualquier... De cualquier cosa. Mire, leía declaraciones que usted había dado en otros medios, donde decía que en la casa de Nariño no le paraban bolas al Vicepresidente. Cuénteme exactamente en qué temas, o cómo es eso de no le paran bolas al Vicepresidente. Yo he dicho que en los temas sociales, a veces siento que poca atención se le presta al Vicepresidente de la República. Por ejemplo, yo le he pedido al señor Ministro de la Salud, a los alcaldes y alcaldesas, a los gobernadores y gobernadoras, a los secretarios de Salud, apretar el sentido más sano de la palabra más a las GPS y a las multinacionales de los medicamentos. No hay derecho que algunas GPS miren a los seres humanos como un factor de negocio o a algunas multinacionales de los medicamentos, y no como los seres humanos que tienen un derecho, el derecho a la salud, el derecho a vivir más en la vida y el derecho a recuperarse en caso de alguna enfermedad. No hay derecho que en Colombia las multinacionales de los medicamentos hayan convertido los precios de los medicamentos en los más costosos de la región. Aquí valen más los medicamentos que en Venezuela, que en Panamá, que en Ecuador, que en Brasil. Eso es una violación de los derechos humanos, es una violación del derecho a la salud. Este gobierno ha dicho que la reforma a la salud, digamos, en este periodo va a ser un punto importante, pero también está el tema pensional. ¿Cómo ve esa reforma pensional que se está tratando de impulsar en este momento, de la que habla el ministro de Hacienda, de la que está hablando también el ministro de Trabajo, Rafael Pardo? Pues yo creo que el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, está siendo valiente. Él ya se comprometió públicamente que en la reforma pensional no se puede modificar la edad, ni se puede modificar las demandas de cotización. Eso es positivo, me parece a mí. Y se ha comprometido públicamente también de que se va a defender el sistema de prima media, que es el sistema del seguro social. Eso también me parece positivo, que los fondos privados de pensiones entiendan la importancia que en Colombia existe el sistema de prima media. Y el ministro de Trabajo también se ha comprometido a decir que toda persona que ha cotizado el seguro social o ha cotizado el sistema de pensiones, cuando no puede seguir cotizando porque se quedó desempleado, tiene derecho luego a ser pensionado, y que toda persona mayor de 65 años debe tener una protección del Estado colombiano. Eso me parece positivo, claro. Y el gobierno está trabajando en ese punto. Ahora, en la mesa de negociaciones hay otros temas, y quiero aprovechar y preguntarle sobre la mayor cantidad de temas que tenemos. ¿Usted cree que hay crisis en la justicia en Colombia en este momento? Yo creo que el tema de la lucha contra la impunidad es un tema de pronta justicia. Aquí los únicos que pueden investigar personas o mandar personas a la cárcel por ser criminales, por ser violadores de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, son los fiscales y son los jueces. Nadie más puede investigar en Colombia o mandar gente a la cárcel. Solamente lo pueden hacer los fiscales y los jueces. Yo sí creo que hoy todos los magistrados, fiscales y jueces tienen un deber con el Estado colombiano, es avanzar en la lucha contra la impunidad, en la lucha por la pronta justicia en nuestro país. El tema pensional de lo que son los magistrados, lo que tanto se ha debatido en este momento, las altas pensiones, ¿cómo ve usted ese tema? Pues le hablo con la autoridad que me da, que yo estuve 38 años cotizando el sistema de seguridad social, y yo he sido constituyente, he sido ministro del Trabajo, gobernador del Valle del Cauca, embajador ante el Sistema de Naciones Unidas, ahora soy vicepresidente de la República. Yo tengo una pensión que es de 6.500.000 pesos y obviamente la tengo suspendida por ser vicepresidente de la República y que he cotizado 38 años al sistema de seguridad social de nuestro país, en este caso al Seguro Social y a la Caja Nacional de Provisión. Y permítame decirle, las altas pensiones, pensiones por encima de 15 millones de pesos, es una vergüenza para el pueblo de Colombia. Yo creo que no es justo que en Colombia, cuando más del 95% de la población no tiene derecho a una pensión, cuando hoy tenemos millones de seres humanos por encima de 65 años, que están a la buena de Dios o a la buena de un familiar y no tienen ninguna pensión, cualquier pensión por encima de los 15 o los 20 millones, son una vergüenza para esas personas, para la dignidad de los seres humanos. Hablando de dignidad, usted ha sido uno de los que más ha luchado por el salario mínimo en Colombia, que ganan miles de colombianos. Y uno ve lo que creció hace dos meses, 22.000 pesos, el incremento del salario mínimo. ¿Cómo ve usted el tema del salario mínimo en Colombia? El salario mínimo en Colombia, si la memoria no me falla, es de 589.000 pesos. Así es. Yo le digo, en la Colombia hoy cualquier persona con 589.000 pesos para pagar vivienda, para pagar salud, servicios públicos domiciliarios, comprar alimentos, pagar transporte, eso no le alcanza, no le alcanza. Yo no sé cómo es la persona para vivir con el salario mínimo. Y no se entiende cómo unos magistrados pueden pensionarse con tanto y la mayoría, millones de colombianos están con un salario mínimo tan bajo. Más del 90% en Colombia gana el salario mínimo. Y yo sí creo que en Colombia es necesario mejorar el salario de los trabajadores y trabajadoras colombianos. Cualquier país, la base de su desarrollo económico radica en empleos decentes y salarios dignos. El tema en Colombia en este momento es el proceso de paz, lo que está pasando en La Habana. Usted también es un hombre que está, por la posición que ocupa, muy enfocado en el tema de derechos humanos. Si no estoy mal, usted va a estar en Ginebra este 21 de febrero en Suiza, justamente en el Consejo de Derechos Humanos. Y va a tener que hablar allá. ¿Cuáles son los temas puntuales que usted va a plantear sobre Colombia y los derechos humanos? Uno de los temas es el tema de la paz. Permítame decirle, yo soy responsable de los derechos humanos por la decisión del presidente de la República. Y obviamente que mi labor en Colombia es la promoción y defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos y el derecho de toda persona a vivir mejor. En paz, en bienestar y también en tranquilidad. Esos son los derechos humanos, al final de cuentas. ¿Usted cree que esos derechos humanos y en el proceso de paz que estamos viviendo en este momento de diálogo en Colombia con las FARC, ese proceso de diálogo como se está planteando, ¿a usted le gusta? Pues permítame decirle, dejarle un reconocimiento aquí al presidente Juan Manuel Santos Calderón. Él está siendo valiente en buscar la paz. En Colombia es más difícil hacer la paz que hacer la guerra. En Colombia, lo que mandata la Constitución al presidente de la República es buscar la paz y no hacer la guerra. Es lo que mandata la Constitución Política Nacional. Y el presidente está actuando de acuerdo con la Constitución Política Nacional. Pero la guerrilla de las FARC en este caso está en deuda, en deuda social y moral, con el derecho de la población a vivir en paz y en tranquilidad. Si la guerrilla le dijera a la población de Colombia, no al presidente Santos, no a los negociadores del gobierno en La Habana, no al pueblo de Colombia le dijera, vea, a partir de hoy vamos a dejar de secuestrar gente. A partir de hoy vamos a poner en libertad a todas las personas que tenemos secuestradas. A partir de hoy vamos a cesar el reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A partir de hoy vamos a cesar la colocación de minas antipersonas. A partir de hoy vamos a cesar la voladura de torres, de acueductos, de oleoductos, de escuelas. A partir de hoy vamos a respetar el derecho de la población a vivir en paz y en tranquilidad. Eso sería una acción profundamente revolucionaria de la guerrilla de las FARC. Pero en ese momento estamos viendo todo lo contrario. Es decir, lo que vimos, por ejemplo, en Miraflores, en Guaviare, provocar un incendio, esperar a que llegue la población civil, esperar a que lleguen los organismos de policía, apagar un incendio y inmediatamente detonar un artefacto donde muere un policía, mueve un niño y además 30 heridos. ¿Qué estamos viendo entonces en ese panorama? Mire, cada acción criminal de la guerrilla de las FARC, cada secuestro, cada voladura de torres, cada acción terrorista de la guerrilla de las FARC, cada asesinato de la guerrilla de las FARC, es un tiro a la paz. Es un tiro que se pega a sí mismo la guerrilla de las FARC. Son actos contra revolucionarios, hablan en teoría revolucionaria. La guerrilla de las FARC debería cambiar su discurso, ser un discurso más propositivo, más revolucionario, más a favor de la paz, que es un derecho de la población a vivir en tranquilidad. Creo que si la guerrilla de las FARC dijera a partir de hoy cesamos cualquier acción violenta contra el pueblo de Colombia, el pueblo de Colombia le reconocería eso más como una acción revolucionaria. ¿Usted ve eso posible en este momento dada esa coyuntura cuando uno ve las declaraciones de Iván Márquez, de Santrichi y demás, que lo que están es diciendo, esto no es una mesa de sometimiento, esto es una mesa de diálogo, y aquí vamos y sabíamos desde que nos sentamos que estamos en un proceso de guerra, estamos en guerra abierta, estamos dialogando pero estamos en guerra abierta. En una relación de derechos y deberes, el pueblo de Colombia tiene un derecho, el derecho de vivir en paz y en tranquilidad y a que se le respete ese derecho. Y la guerrilla tiene un deber, el deber de respetar el derecho de la población a vivir en paz y en tranquilidad. Yo creo que todas estas acciones criminales de la guerrilla de las FARC son conspiraciones contra la paz. Antes de que vayamos a la pausa, ¿qué sabe usted extraoficialmente? Me ha llegado información que Sergio Jaramillo viajaría, por ejemplo, a reunirse con Nicolás Maduro mañana en Venezuela, justamente para tratar el tema del proceso de paz. No tengo ni idea, yo lo único que sé es que el gobierno de Colombia ha aceptado que el gobierno de Venezuela y el gobierno de Chile sean acompañantes de este proceso de paz y que el gobierno de Cuba y de Noruega juegue un papel importante en este proceso de paz, es lo único que sé, no sé nada más. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos porque tenemos todavía muchas cosas que hablar con el señor vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados, nos encontramos en la compañía del señor vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. Señor vicepresidente, deben las FARC, porque uno de los temas de fondo y que se está negociando es participación en política. ¿Usted cómo ve la participación en política de miembros de FARC directamente mañana en el Congreso, o sea, Timochenko, o sea, Iván Márquez, cualquiera de ellos? Pues mire, para llegar al Congreso de la República no es tan fácil. Cualquiera puede ser candidato o candidata, lo importante es si la población lo elige o no lo elige. No es que yo quiero llegar al Congreso de la República y ya soy congresista, ni mucho menos. El que quiere llegar a un cargo público tiene que ser nombrado o elegido por voto popular. Y obviamente que yo por principios estoy porque los acuerdos de La Habana terminan en un acuerdo de paz. Porque vuelvo y le repito, lo que más quiere el pueblo de Colombia es que la guerrilla se comprometa con un acuerdo de paz tal como lo ha pedido el gobierno nacional. Y obviamente que yo prefiero ver guerrilleros hablando que disparando. En este proceso hay un tema de tiempo. Algunos dicen, el presidente Santos ha sido muy claro en eso. ¿Usted le da una percepción de tiempo a este proceso? Porque en este momento, para muchos, las críticas cada vez son más fuertes. Los temas de la paz están en cabeza del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Y es el que define hasta cuándo son los diálogos en La Habana. Y cuándo se construyen acuerdos o no. Yo no me voy a meter de sapo a decirle al presidente qué debe hacer en esta materia, ni mucho menos. Ni a sus voceros en La Habana, ni mucho menos. Yo lo que sí creo es que tenemos que exigirle más a la guerrilla de las partes del pueblo de Colombia, de los medios de comunicación, que por favor respeten el derecho de la población a vivir en paz y en tranquilidad. No más agresiones contra la población civil colombiana. ¿Cómo ve las próximas elecciones legislativas cuando ya se vislumbra un panorama el expresidente Álvaro Uribe con un movimiento propio? ¿Posiblemente no se descarta que el ministro de Vivienda Germán Vargas Llera sea también una carta hacia el Congreso o a la presidencia? Eso no se sabe. ¿Cómo ve usted el panorama político en esas legislativas? Pues yo ahí tengo limitaciones constitucionales. Porque soy servidor público. Si me meto a opinar tan en detalle, pueden terminar investigándome y sancionándome. Entonces, estoy con cuidado. Yo le puedo adelantar si lo siguiente. Es que yo como Angelino Garzón, vicepresidente de la República, no aspiro a ser fórmula vicepresidencial absolutamente de nadie. Y si al final el presidente Santos toma la decisión de no candidatizarse, yo he dicho que quede en plena libertad política hacia adelante. Y obviamente que le pido al Dios de los cielos que me dé salud hasta octubre del 2015 cuando se eligen los gobernantes locales y regionales. Es decir, una alcaldía puede ser en Cali, en Bogotá, un tema de una gobernación. ¿De ese panorama, allá están las aspiraciones, en ese sitio? Yo lo que he dicho es que yo hoy no quiero hacer fórmula vicepresidencial de nadie. Porque la vicepresidencia es un cargo simbólico. Yo hoy tengo 66 años de edad y lo que más quiero es tener cargos públicos donde le pueda ayudar más a la gente, ansiando como mi corriente. Claro que yo le quiero ayudar más a la gente. Pero usted está desilusionado de la vicepresidencia en este momento ejerciéndola como cargo, es decir, en las limitaciones que tiene o le han hecho oposición en la vicepresidencia y no lo han dejado hacer las cosas que usted quiere hacer. No, ni mucho menos. Cuando yo le acepté a Juan Manuel Santos de manera voluntaria a hacer su fórmula vicepresidencial, sabía que el vicepresidente en Colombia es para reemplazarle en faltas temporales o absolutas del presidente de la República. No me voy a quejar yo de lo que yo ayude a crear en Colombia. Yo sí reivindico es que la vicepresidencia en Colombia debe seguir siendo elegida por voto popular. Yo no me imagino un vicepresidente en Colombia, por importante que sea, elegida a Edo reemplazante en faltas absolutas del presidente de la República. Yo no lo quiero, nunca suceda esto. Pero eso no lo aceptaría a la población. Pero usted es un hombre que participa, es un hombre que tiene agenda, es un hombre que tiene ideas, es un hombre que contribuye en los debates, que ha sido disonante en algunas cosas que ha dicho o que plantea el gobierno. Y a uno les ha molestado justamente eso. Dice, si es el vicepresidente que no hable de esos temas. Y usted no ha tenido reparo en hacerlo y en sentar su posición. De pronto eso ha sido lo que no ha funcionado en su vicepresidencia, que era mejor ser un vicepresidente al lado, como un hallante repuesto que no hablaba y que no participaba, diferente de lo que usted hace. No, es que yo mientras sea vicepresidente tengo que ir opinando sobre los diversos puntos de vista del país. Es que el pueblo de Colombia no elige un vicepresidente mudo. Elige a Angelino Garzón para que opinara y dijera cosas. Y obviamente que cuando yo le acepté hacer fórmula vicepresidencial a Juan Manuel Santos, lo hicimos sobre la base que eso es la unidad y la diferencia. Tenemos orígenes políticos y sociales diferentes. Aquí no se trata que Angelino sea igual a Santos o Santos igual a Angelino. Eso sería muy aburrido, además. Pero hay personas que lo prefieren. Hay personas que dicen que el vicepresidente no opine, que no le lleve la contradicción al presidente. Y usted lo ha hecho diferente. Y eso le ha sentado también un respeto dentro de un gran sector político. Y oposición, por supuesto. Yo no le llevo la contradicción al presidente. Yo lo que le digo, yo lo que digo, mis opiniones de lo que debía hacer el presidente. Yo creo que el presidente debería en este momento dedicar más esfuerzo a lo social. Por ejemplo, yo creo que deberíamos coger buena parte de las regalías petroleras y aumentar la inversión en la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología. Algún día nos va a acabar el petróleo, el carbón y el gas. ¿Este tren minero cómo lo ve? Porque es un gran motor de ese gobierno. Que nos dejen todas regalías, sean para invertir en educación, investigación, ciencia y tecnología. Mire, todo lo que invitamos en educación, salud y alimentación y ganancias. Si logramos que los recursos de regalías petroleras, minero y de gas, se dediquen más a la educación, a la investigación, a la ciencia y la tecnología, vamos a tener de verdad verdadero poder. Si nosotros invertimos más en la educación, tenemos poder hacia adelante. Usted ha dicho que no le interesa más la vicepresidencia. Es un cargo simbólico. Yo de ahí no puedo tomar decisiones en favor de la gente, común y corriente. Hasta un tinto que sirve en la vicepresidencia, lo manda la presidencia de la República. Todo está limitado, pero entonces... Todo lo define la presidencia de la República. ¿La reelección usted cómo la ve? ¿La reelección del presidente Santos? ¿La ve definida? ¿La ve clara? Por el presente y el futuro del presidente Santos, habla del presidente Santos. Imagínese yo qué haría con un sapo metiéndome a hablar del presente. Pero tiene que tener alguna idea del panorama. Pero yo defiendo la reelección en Colombia. Defiendo la reelección, obviamente, en Colombia. Me parece que defiendo la reelección de alcaldes y alcaldesas, de gobernadores y gobernadoras. Es injusto con la democracia que en Colombia se puedan reelegir los concejales, los diputados, los parlamentarios, el presidente y el vicepresidente. Y no se puedan reelegir los alcaldes y los gobernadores. Yo creo que el Congreso de la República, respetando su autonomía, está en deuda social con la democracia colombiana. A no aprobar la reelección de alcaldes y gobernadores de nuestro país. Hay un tema que a Colombia le ha dolido mucho. Es el tema de San Andrés. Cuando el fallo de la Haya, pues evidentemente el gobierno en el cual usted está, ha tomado decisiones, ha hecho consultas, ha buscado mecanismos. Y se ha escuchado también voces disonantes que dicen no hay que acatar el fallo. ¿Y cuál es su posición? La posición suya, Angelino Garzón, frente al tema de San Andrés. Mi posición es que el gobierno colombiano, y ayer lo estoy hablando con la cancillería y hoy también, con la canciller María Ángela Olguín, y lo estoy hablando con la gobernadora de San Andrés, Auri Guerrero. Mi posición es que el gobierno colombiano, mientras resuelva este problema del fallo de la Haya, debería buscar un acuerdo pesquero con el gobierno de Nicaragua. Obviamente que participen allí también los pescadores colombianos. Un acuerdo que proteja la pesca colombiana. Yo creo que esto sería importante, que el gobierno de Colombia construya un acuerdo pesquero con el gobierno de Nicaragua, en favor de los pescadores colombianos en San Andrés Providencia y Santa Catalina. Y en segundo lugar, que el gobierno nacional incremente la inversión social, en favor de la población de San Andrés Providencia y Santa Catalina. No es justo, lo digo, que en San Andrés el hospital no haya ni cardiólogos ni anestesiólogos. No es justo que en San Andrés no exista una universidad. Hoy el gobierno colombiano debe aumentar la inversión social en favor de toda la población de San Andrés Providencia y Santa Catalina. En este momento ya se han dado confrontaciones y se han hecho cuestionamientos con Nicaragua justamente por el tema pesquero y por el tema de más. Y no se sabe si las repercusiones puedan llegar a tener también algún tipo de problemas limítrofes con otros países de la región, justamente por ese fallo. Yo creo que Colombia debe prestarle mucha atención porque el presidente Santos ha llegado a insinuar que se revelen también todo lo que fue el proceso de responsabilidades de gobiernos pasados en cuanto al tema de San Andrés. ¿Usted cree que es necesario llegar hasta allá? ¿Que Colombia necesita saber cuál fue el rol de cada gobierno en el tema de San Andrés? Allí hay una situación irregular. Irregular es cuando hay soberanía sobre un mar, en este caso en Nicaragua, y Colombia tiene soberanía sobre unos callos. Y obviamente que en ese mar pescan los pescadores colombianos. Y yo creo que por encima que hayan diferencias con Nicaragua, necesitamos dialogar con el gobierno de Nicaragua, necesitamos construir acuerdos con el gobierno de Nicaragua, y el tema de la pesca es una posibilidad de ese acuerdo. Y obviamente yo estoy de acuerdo con la gobernadora de San Andrés cuando ha dicho en ese acuerdo deben partir para los pescadores de San Andrés, provincia de Santa Catarina. Brevemente, antes de que nos acabe este tiempo, que nos queda como un minuto, usted ha luchado mucho por el tema sindical en Colombia. ¿Cómo ve los TLCs? Pues yo creo, yo defiendo que haya un TLC con los Estados Unidos, con el Canadá, con la Unión Europea. Y obviamente que defiendo la cláusula que ha quedado ahí con los tres TLCs relativo al respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales. Los tratados de libre comercio tienen que conllevar y que en Colombia haya mayor compromiso del gobierno y de los empresarios en favor de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales. Y defiendo el sindicalismo como institución de la democracia. En Colombia no podemos hablar de democracia si perseguimos los sindicatos. Y los sindicatos significa también dialogar con ellos. Nadie entiende que Colombia, en el gobierno de Colombia, dialogue con los ilegales en La Habana y no dialogue con los legales. Los legales son los sindicatos, son las organizaciones de estudiantes, las juntas comunales, las organizaciones campesinas. Y obviamente el diálogo social tiene que ser un eje fundamental en la relación del gobierno colombiano a todo nivel con los sindicatos, por ejemplo. Cuéntame, ¿cómo estuvo la fiesta del matrimonio de la hija del procurador? Pues yo fui a la misa, yo fui a la misa. ¿A la fiesta no fue? No, yo no fui al country porque andaba mal de salud. Ese día había llegado de Río Hacha y obviamente el cambio de altura me ha afectado. ¿Y la próxima semana va para Ginebra? Yo voy para Ginebra. Si es el primer viaje que yo hago después de mi accidente es el vascular. Pues mucha suerte y de verdad, señor vicepresidente, da mucho gusto verlo en esta recuperación, hablarlo con tanta claridad y sobre tantos temas. Un verdadero placer y gracias por haber estado con nosotros. Mira, yo voy a Ginebra precisamente para mostrar a Colombia como un país un progreso y como un país garante de los derechos humanos. Y obviamente parte de esos derechos humanos es el derecho, el respeto a la diferencia y defender a los defensores y defensoras de los derechos humanos como parte integrante de la lucha por la democracia en nuestro país. Y los derechos humanos están muy ligados a la democracia y a la paz en nuestro país. Por supuesto. Gracias de nuevo y no se vayan porque al regreso vamos a volver para analizar lo que significa el tema de las liberaciones de secuestrados en Colombia. También unos invitados de luz. No se vayan, ya volvemos. Ya está todo eso listo, informado en las coordenadas, pero pues obviamente por razones de seguridad no las podrá conocer. Ya tenemos la reunión a las dos de la tarde con la Cruz Roja Internacional y con el viceministro de Defensa y es avanzar en lo que ya es el procedimiento, la logística. Ojalá pudiéramos arrancar en el día de mañana y yo creo que a más tardar jueves o viernes estaríamos terminando. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar por supuesto del tema de las liberaciones, liberaciones de secuestrados por parte de las FARC. Para eso le doy la bienvenida a los senadores Luis Carlos Avellaneda, también al senador Juan Carlos Vélez y por supuesto a Erwin Hoyos. Gracias por aceptar la invitación y qué placer. Hazán, muy buenas noches y muy agradecido por tu invitación. Gracias a ustedes. Erwin, empiezo con usted porque acá hay un tema de fondo, acá hay un tema de las liberaciones, pero hay un tema también de una marcha, de una marcha que usted lleva impulsando y es una marcha que se da el viernes. Y es bien curioso que a usted las FARC lo ha amenazado por esta marcha y justamente también se vengan a dar las liberaciones justo en el momento en que usted está impulsando esta marcha a nivel nacional e internacional. ¿Cómo ve usted esto? Pongamos en contexto los hechos porque aquí hay unos tiempos y es muy importante entenderlos. Cuando las FARC dijeron desde Cuba que se reservaban el derecho de secuestrar, yo inmediatamente dije en redes sociales, no puede ser posible que las FARC se atribuyan el derecho de secuestrar y nosotros como sociedad no digamos nada, no hagamos nada. ¿Dónde está la sociedad colombiana? ¿Dónde está la población civil? ¿Por qué no reaccionamos? A partir de ahí se convoca la marcha, estoy hablando hace 15 días y a los dos días aparece esta amenaza desde Cuba hacia mí por la convocatoria a una marcha y ahora se programan las liberaciones para jueves, viernes y sábado. O sea, blanco, redondo, gallina, lo pone, frito, se come. Claro, obviamente es entendible que somos dos sectores distintos. Un sector que estamos contra las acciones violentas de las FARC, que no aceptamos, que no vamos a tolerar esta amenaza de las FARC, de venir desde Cuba a amenazar a los medios, de vetar la prensa, de darse desde allá una vitrina internacional para amenazar a la sociedad de seguir secuestrando, no lo vamos a tolerar, no vamos a aceptar eso. Entonces, ese sector de la sociedad que se siente afectada con la posición guerrista de las FARC en medio de los diálogos de paz, pues vamos a manifestarnos. Y hay otro sector, que es el que ya conocemos, que obviamente aplaude y nunca critica los actos criminales de las FARC como anoche haber propiciado un incendio para luego lanzarle una granada a la población civil, a los que estaban allí, y crear un acto literalmente barbarie. Hay gente que no tiene criterio para criticar eso. Pues los que no son capaces de criticar eso y lo aplauden, o tal vez se quedan callados, pues que sigan allá, que nosotros seguimos por el otro lado. Mientras estamos acá hablando, voy mirando acá medios nacionales, internacionales, e internamente también me informan, ELN dice que liberó a los cinco contratistas plagiados en sur de Bolívar. Eso, en este momento, es primera página del tiempo. Estamos en vivo. Y internamente también me estaban dando la información. Senador Vélez, el tema es de fondo, el tema son liberaciones, pero liberaciones también bajo un escenario que ya conocemos y que muchos de ustedes estamos viendo a repetir, que son con coordenadas, que son los mismos los que participan. Algunos critican si es una posición humanitaria o no. ¿Cómo ve usted el tema de estos secuestros y lo que significan estas liberaciones? Show mediático. Eso es lo que hace la FARC cuando secuestra a policías, a soldados, y cuando los liberan. Yo vengo diciendo que, ¿para qué tienen que liberarlos en medio de helicópteros, de coordenadas, de despejes, de cámaras? Es que para llevárselos no necesitan nada. No, haga lo mismo que hacen con los otros secuestrados. El ELN, usted acaba de decir que lo acaba de liberar a los... Haga lo mismo, suéltelos. Sin show y sin nada. Dele la plata para que cojan un taxi. Son tres colombianos y dos peruanos que están en manos del ELN. Por eso, pero es que los policías y el soldado los pueden liberar igual que liberan a los secuestrados por razones económicas. Si un cliente es soltándolos, váyanse y le dan una plata. O es que también cuando liberan a un secuestrado, o sea, cuando pagan un rescate económico por esa persona, pues igualmente entonces dan coordenadas, piden despejes, llaman a los medios de comunicación. No, no tienen que hacer ese espectáculo mediático que pretenden hacer ahora para... Yo siempre lo califico, senador, siempre lo hemos calificado como el show del cinismo y de la infamia. No es otra cosa. Senadora Bellana, bienvenido de nuevo. ¿Cómo ve usted este tema? Porque es un tema que genera debate. Y genera además un gran cuestionamiento si realmente lo que las FARC están haciendo es con una voluntad de paz o todo lo contrario. Aquí lo que se está buscando es tapar un evento mayor, como puede ser una marcha. Tapar también la fuerte crítica que está teniendo en este momento el proceso de paz a causa de esos secuestros, que en otro momento pronto no hubiera tenido. ¿Cómo percibe usted lo que está pasando? Bueno, digamos en principio que yo soy enemigo del secuestro. Ese es un delito de lesa humanidad que no se justifica en ningún tipo de conflicto. Es una de las cosas más horrendas que hay. Y en consecuencia, la guerrilla ha debido decir desde hace mucho tiempo que renunciaba a todo tipo de secuestros, no solamente al secuestro extorsivo, como lo dijo en ocasión anterior, sino a todo tipo de secuestro. Pero evidentemente que una vez cometido ese error, porque me parece un error, ¿ya? Un error político de las FARC. Una vez cometido ese error, que liberan a la gente, está bien. Y yo tengo que decir que yo aplaudo esa actitud de liberación de esos secuestrados. Ahora, ¿cómo veo yo el tema de los secuestros en estos días? Yo lo veo como un acto de fuerza de la guerrilla para mirar cómo logra un tema de un cese bilateral al fuego. Están forzando a eso. El gobierno claramente ha dicho, no estamos con el cese bilateral del fuego. Razones tiene el gobierno. Lo que ocurrió en San Vicente del Caguán, creo que da razones suficientes para decir... Pero mira, Flores, digamos ese incendio y luego lanzar una bomba cuando llegue a la población civil y también llegan, por ejemplo, las fuerzas del orden a apagar un incendio inmediatamente, lanzar un artefacto explosivo. ¿Eso es comprensible en este momento? No, no es comprensible desde ningún punto de vista. Ahí hay un verdadero acto de percibida de la FARC, un acto de engañar, pero en este caso engañar hasta a la población civil, no al contendiente, sino a la población civil. Perfilia tipifica cuando se engaña al enemigo. Así es. Cuando se engaña al enemigo. Ahí tipifica la perfidia. Pero no a la población civil. Pero cometer perfidia contra la población civil... Eso es demasiado doloroso lo que ha ocurrido con la población civil. Eso significa... Yo creo que eso deslegitima, deslegitima cualquier proceder de la FARC. Mira, sumemos eventos, Sonado, sumemos eventos. Se ha cuestionado el tema de los secuestros profundamente, tema de los atentados, tema del asesinato de policías en la Guajira. Ahora lo que estamos viendo es que dinamitan escuelas, provocan incendios para luego atentar contra la misma población civil. O sea, en un panorama de estos, como dice el senador Avellaneda, realmente se está buscando es forzar un cese bilateral o aquí el gobierno ya tiene que empezar a cuestionarse si sigue sentado en la mesa o no. No, lo que pasa es que lo que está haciendo la guerrilla es cada vez generando menos credibilidad de los colombianos en el proceso. Si usted le pregunta a los colombianos si están de acuerdo con un proceso de paz, en un 70% responden que sí. Inclusive yo estoy de acuerdo con un proceso de paz. Pero cuando usted le hace una pregunta a los colombianos en la cual les dice si están de acuerdo o no, como se está adelantando el proceso de paz, pues la respuesta va a ser negativa en un 60, un 70%. Entonces aquí lo que está haciendo la FARC es cada vez embarrándola más. Ellos dicen, vamos a hacer una tregua y sale el gobierno mismo a decir que hubo algo así como 300 y pico casos de violación de la tregua. Una cosa exagerada. 57 casos de la tregua. Sí, pero 57, me disculpan que de pronto se me fue la mano ahí en el número, pero sí fueron 57 casos. O sea, se violó la tregua. Lo mismo dijo, no volvemos a secuestrar. La están secuestrando. Pues que estos señores simplemente... Esto es un secuestro. Y mira una cosa muy grave que ocurrió, que es que aquí hablamos de los dos policías secuestrados en el valle, pero es poco lo que se ha hablado del soldado. Ese soldado lo habían secuestrado cerca a Tumaco. Y lo más grave es que el gobierno no tenía ni idea de que eso había ocurrido. Quien denunció eso fue Rafael Guarín, porque tuvo esa información por alguna persona que se la suministró, y que eso generó una reacción del gobierno cuando empezaron a preguntarle a las FARC en la misma Habana, ¿dónde es que está este señor? Porque ustedes no han mencionado que tienen un soldado secuestrado. Y la pregunta que yo me hago entonces es, ¿cuántos soldados tienen secuestrados? Que nosotros no sabemos. Hay 196 miembros de la Fuerza Pública, 196 miembros de la Fuerza Pública, entre policía, ejército, infantería de marina, funcionarios civiles al servicio del ejército, unos agentes del DAS, miembros de la fiscalía. En total son 196 que el mismo Estado, incluso, se han encargado de mantener eso en total reserva. Yo cuando empecé a decirlo hace poco en una manifestación, un general me dijo, a ver, ¿de dónde sacó esa cifra? Le dije yo, señor general, aquí tengo el oficio directamente de personal del comando general en donde me están dando el listado de todos los que están desaparecidos. Vamos a la pausa porque quiero volver sobre ese tema que Arbina ha puesto sobre la mesa, por supuesto, y es el número total de los que estarían secuestrados de fuerzas militares y de policía de las FARC. Hagamos la pausa en 300 de 60 y ya regresamos. Lo que se refiere al tema del cese de operaciones funciona de la siguiente manera. Si hoy se entrega la información por parte del CEDICER al Ministerio de Defensa Nacional, a las 7 de la noche empezaría el cese de operaciones militares a partir del día de mañana a las 18 horas hasta el día viernes a las 6 de la mañana, lo que implicaría que la operación para la liberación de los secuestrados del primer grupo se realizaría el día jueves. La segunda operación en principio sería el día sábado, lo cual implica que la información del área para el cese de operaciones militares debería ser entregada por el CICER al Ministerio de Defensa Nacional el día jueves y empezaría el cese de operaciones el día viernes a las 18 horas hasta las 6 de la mañana del día domingo como está establecido en el protocolo. ¡Gracias! 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 eso negociaba. Nos queda un minuto. Nosotros, si hubiéramos mantenido la misma constancia de combatir a las FARC por parte del gobierno como venía el gobierno del presidente Uribe, este gobierno los hubiera derrotado militarmente. Porque así como se derrotó a Sendero Luminoso y se derrotó a Tupac Amarúd en el Perú, aquí se pudo haber derrotado militarmente. Pero entramos en un proceso de negociación que a todas luces va a fracasar porque si hay una sociedad discriminada es un conflicto. Llevo muchos años desde mi adolescencia, leo este tema del conflicto y siempre he escuchado a presidentes y a generales, a ministros de defensa diciendo ya vamos, ya vamos a acabar con el conflicto. Y vea, son 50 años de conflicto. Cuántas muertes, cuánto horror. Hay que seguirle apostando. Hay que seguirle apostando al tema de las FARC. Estamos en la mesa, se nos acabó el tiempo, pero quiero que dé la fecha de su marcha, porque así como las FARC lo han amenazado, también es importante que usted recuerde a los colombianos que quieran marchar con usted en el exterior. ¿Cuándo es la fecha? Próximo viernes, próximo viernes 15, a partir de las 9 de la mañana, movilización nacional hacia todas las plazas públicas del país. Vamos como sociedad civil. Y ojo, en Colombia no hemos tenido una paz verdadera, porque la sociedad civil siempre se ha excluido. Cree que el problema de la solución del conflicto es solamente el gobierno y de las fuerzas. La sociedad civil, somos los que tenemos que tomar las decisiones como sociedad activa y demostrar lo que podemos hacer. Por eso, el viernes 15, a partir de las 9 de la mañana, 12 del día, la gran concentración. Héctor Riveros, gracias por haber aceptado la invitación. No, no, muchas gracias. Hermino Hoyos, gracias por aceptar la invitación. Senador Vélez, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Y senadora Avellaneda, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo aquí a la misma hora, 8PM 360, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!